No me preocupa que estén tan callados. Y mi amor, un incendio les va a costar reponerse. Pero al principio estaban bien. Sí, al principio porque estaban nerviosos, pero cuando pasan los nervios viene el bajón. No, no, no me gusta que estén así. Yo no voy a dejar que se bajoneen. Vos andá, yo me encargo. Bueno, a ver, yo los dejé faltar al colegio porque teníamos muchas cosas que hacer. Ustedes se tienen que preparar para la fiesta de esta noche. Y ustedes tienen que ayudar a Tommy a reconstruir el galpón. ¿Y nosotras? Ustedes me van a ayudar a mí a preparar las clases de baile. ¿Crees que podemos? Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar truco para ganarle el dolor. Cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, 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 todo es tuyo si querés. ¿Eh? Con una sonrisa, mirá que fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. ¡Guajajá! ¡Guajá! No me duele nada. Si cortamos tiritas bien finitas, vamos a hacer un montón de porras. ¡Qué bueno! Chicas, ¿no vieron una tela roja? ¿Es roja? No, para nada. No, para acá no vi nada. Nosotras no lo mentimos. La tienen ustedes, ¿me pueden dar esa tela que para nuestro disfrace? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame la tela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, la tela no! ¡No, no, no! ¡No las agarre y las mato! ¡Qué piernas que quedaron! ¡Las quedaron bárbaras! Ah, pero antes de empezar el baile les voy a decir. El público va a estar ahí, en la escalera. ¡Bien! Y ustedes tienen que mirar para allá. Vos ponete acá. Sí, sí. Ahí. Y vos no te desconcentras con las porras y ponete acá. Bueno, ¿empezamos? A ver, correte más por acá vos. Ahí. ¿Empezamos? Bueno, dale. Hagan para arriba. ¡Cicolita! No, Mora, no. No hagas eso. No, no, no hagas eso. Ahí. Ahí. Y ahí. A ver vos. Las dos. Bueno, si quieren muevan más las porras, si quieren. Sí. Muy bien. Sí. ¡Mora, no sabés ni agarrar una porra! ¡Claro, pero esto te me cae! Bueno, entonces no. ¡Hagan más con porras! Pero la gracia es que somos las porristas, entonces tenemos que estar con las porras. ¿Eh? ¿Entienden? ¿Podemos seguir practicando? Sí. Gracias. Hagan esto y esto, por favor. Y si quieren, hagan esto. Pero háganlo. Ustedes síganme a mí, ¿eh? Dale. ¿Empezamos a hablar? Dale. ¿Pero qué son? Estúpidas o se hacen. Perdón. Se me escapó. Sí, junto con el cerebro. Se van. ¡Vamos! ¡Fuera que tengo que palacar! ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me gusta que me parezca en el estudio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abiate! ¡Abel que quiero estar sola cuando estudio! ¡Chao! ¡Fuera! ¡Dale, dale! ¡Pero, nena! ¿Qué te crees? ¡El cuarto no es tuyo! Chicas, ¿qué les pasa? ¿Mili? ¿Un cerebro se puede escapar de la cabeza? No, morra. ¿Quién te dijo eso? ¿Y quién va a ser la histérica? ¡Carolina! ¿Dónde está? ¡En el cuarto! ¿Qué bailan, chicas? Nada, ¿qué bailan con lo que yo les dije? ¡No! ¡Basta, chicas! ¿Y dónde está coreografía? ¡Mal, mal! ¡Pésimo, pésimo, anda! ¡Estas pocas no se ven para nada más! ¡Solo todo el tiempo! ¿Por qué no les ponen un palito? Así los pueden agarrar bien. ¿Y dónde los sacamos? Ya se, vamos a lo de Raúl y le decimos a Pijo que nos dé unos palitos que no necesite. ¡Bárbaro, dale! ¡No, no, 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 Raúl! ¡No, no, no! Digo que no, que habiendo un caballero acá, ¿cómo las damas van a salir a la carpintería? Que aparte yo, digo, que voy a buscar unas herramientas en la carpintería. ¡Qué, quédense acá! ¡Quédense acá! Mirá, ¿ves? Ahí está todo. A ver. ¿Y ustedes qué están haciendo? Me salió también el baile que vamos a armar un show. ¡Wow! Estamos haciendo la entrada. ¡Ay, yo quiero reservar una en primera fila! ¡Bárbaro! ¡Ah, hola! Raúl, pase, por favor. Hola, permiso, ¿eh? Sí, sí. Eh, no, venía, venía a ver cómo estaban, que me enteré de lo que pasó. Ah, bueno, no, por suerte fue nada más que un suelto. ¿No quieren la entrada? No, gracias. Es el cumulo, mirá. ¡Mira que nosotros no nos lo mentimos! Bueno, chicas, ¿por qué no van arriba que yo estoy hablando con Raúl? Vayan a venderlo a los demás aliados. ¡Ay, qué hora! Estoy re cansada. ¿Cómo cuesta ordenar ese galpón? Mili, ¿sabes qué? Jime se animó a entrar al galpón. ¿En serio? ¡Qué bueno! Chicas, ustedes tienen la suerte de ser las primeras en elegir una entrada. Ah, eso sí, después de Belén. ¿Y entradas para qué? ¡Para el show de las pubistas! En la sala de mi rato. Discúlpenme, chicas, pero yo no quiero ir a la sala. Y menos bancarme un show de ustedes. Y yo igual. Mucho éxito no vamos a tener. Bueno, no importa, dejálas. Total, las que se joroban son ellas. Le vamos a vender todas las entradas a los chicos. Y ustedes se las pierden. Vamos, chicas. Necesitamos estar solos. ¿Se pueden ir? Por favor. ¡No! Pero dale. Vengan a ver nuestro show. Le damos las entradas a mitad de precios. No, ni lo sueñé, ni lo sueñé. Dale. No, 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 váyanse. Vamos, rápido, váyanse. Encima le damos plata. Sí, 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 sí. Que no se te cruce por la mente. Vamos, dale. No, chicas, lo siento. ¡Váyanse! 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 ¿Sabes lo que soñé el otro día? ¿Qué? Que Emili era muy chiquitita y vos venías a adoptarla. ¡Belén! Los chicos nos echaron y no quieren ver nuestro show. ¿Vos no los podés obligar? Ay, Sol, ¿cómo voy a hacer eso? Dale, por favor, belén, dale. Dale, deseele, dale, dale. Toquecito, toquecito, con un latrechito y tierno en tu corazoncito. Porque mi toquecito, chiquitito, saborcito, nunca olvidás. Bailaremos ese toquecito, toquecito, y como un relapago me queme el besito. Mi toquecito. No me caí, el baile es así. Ah, pero ya lo sabíamos de eso. ¡No me van a ir la femenina! Bueno, sí, sí, está muy lindo, muy divertido, pero nosotros estamos apurados y nos tenemos que ir a cambiar. Ay, chao. ¡Chicos! ¡Nos van a esperar el autógrafo! Ay, no, amor, dejálo. Todos los tardos están reemocionados con lo de la fiesta. Dime, ¿y Matías no te dijo de qué se disfrazaban sus amigos? No, no me comentó nada del baile. ¿Quieres ser invitado? Ay, obvio. ¡Celfia está muerta con el cómo no los va a invitar!